Muy buena tarde, amigo de BN Batero Noticias. Un amigo me preguntó qué es BN Batero Noticias. Y yo le contesté. Somos una institución al servicio de la comunidad. Que tenemos un canal de YouTube, la cual usted puede seguir. Una página de Facebook, Instagram y Twitter. Donde ponemos al servicio de la gente esta institución. Que no importa el partido político que usted pertenezca. Nosotros publicamos la noticia para usted. Nos llega noticia de toda parte de la República. Donde pasan los sucesos, ahí está Batero, BN Batero Noticias. En Puerto Plata, en Higüey, en Dajabón, en San Francisco, en Cotuí. En toda parte que tenemos colaboradores que nos envían video a nuestro WhatsApp. Nosotros hacemos llegar esa noticia sin preguntarle a qué partido usted pertenece. Para que la autoridad se entere de lo que pasa en tu comunidad. Cuando no hay luz, cuando falta el agua, cuando no te recogen la basura, cuando se violentan tus derechos. Todo esto lo recorre a través de BN Batero Noticias y la comunidad está informada. Somos una institución defensora de la democracia, de la libertad de presión y de los derechos ciudadanos. Hemos defendido al pueblo ante lo atropello del pasado gobierno. Donde por defender el derecho a la libertad, al libre tránsito, a la seguridad ciudadana, a una educación digna, a que la gente tenga acceso a la salud, nos borraron del mapa nuestra página, atacando nuestras redes sociales a través de reportes y a través de hackeo. Tuvimos que comenzar de nuevo porque tenemos un compromiso con ustedes que son la comunidad. Nunca le preguntamos a nadie usted de qué partido es o cuánto usted tiene que aportar. Aquí su noticia llega tal como usted la envía. Sin ninguna restricción, en menos que tenga escena violenta, porque la comunidad en las redes sociales tiene su norma de la cual uno debe cumplir. Después, cualquier noticia que ustedes no han hecho llegar, la pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Ahí la encontrará tal como la mandó. Somos una institución que hemos dado a conocer nuevo talento, como el jata en Batero de Cevico, un joven que tiene preferencia sexual diferente, pero que lo dimos a conocer como el ser humano, el joven que ayuda a su mamá a comprar su medicina, el joven que trabaja para alimentar a su mamá, el joven que ha hecho cosas que no son buenas para una persona, para buscarle la medicina a su madre. Hemos tratado de rescatarlo, le estamos dando la oportunidad de que se dé a conocer para que a través de las redes pueda trabajar con nosotros y pueda conseguir que marca, le hagan su publicidad a cambio de una remuneración. Si usted quiere promover su negocio, nosotros lo contactamos con el jata y hace la promoción para usted. También hemos dado a conocer a la saga, un personaje de Aswa que ha tenido que trabajar como un hombre para vivir decentemente. Es una señora de casi 76 años que cada día tiene que trabajar porque no tiene pozo, no tiene tarjeta de solidaridad, no tiene nada para sobrevivir. Nosotros le hemos dado a conocer a través de BN Batero Noticias para que ella exponga su problemática y que alguna autoridad se entere de la situación que pasa a la saga para poder vivir. Tiene que vestirse de hombre para salir a trabajar, pero es una mujer hecha y derecha con su familia que le ha tocado una vida dura y nosotros a través de BN Batero Noticias le hemos dado a conocer. Así como otra figura como Echapulín, un personaje de Sabana Perdida que lo hemos adoptado como hijo y lo estamos ayudando en lo que pueda para que tenga una vida digna mejor. y así seguimos trabajando por usted, por ese hombre del campo, por la mujer del campo que no tiene una voz quien lo escuche. Aquí estamos nosotros para usted. Mande nuestro video a través de WhatsApp y usted lo verá publicado en nuestra cuenta de YouTube. que lo invito a seguir a BN Batero Noticias en YouTube. Dale a la campanita a Me Guta para que usted se entere de lo que pasa en el campo y lo que pasa en la ciudad en materia de noticias a través de BN Batero Noticias.